Pues yo creo que va a ser un partido muy difícil, el Cruz Azul es un equipo muy bueno, tiene muchos jugadores muy buenos, entonces creo que vamos a ir a hacer nuestro mejor esfuerzo y bueno, a plantear el partido como nos dice el profe, y en cuanto a mi rendimiento creo que he hecho las cosas bien, pero creo que todavía me falta mejorar muchos aspectos y pues trabajando creo que se van a dar las cosas. Gracias. Cancha. ¿Qué tal Chuy? Buenas tardes Jaime Mar para Cancha del Norte. Precisamente teniendo en cuenta esto del rendimiento y después de la lesión de Aquino que fuiste tomando fuerza, titularidad, ¿hoy en qué parte del equipo te sientes? ¿Qué tan importante, qué rol juega Chuy Garza para Robert, Dante y Boldi y para Tigres en este momento? Yo creo que en sí todos somos importantes, independientemente si estás de titular o no, creo que todos nuestros compañeros y todos los jugadores son importantes y pues creo que me siento importante en el equipo como en todos los aspectos que he tenido. ¿Qué tal Chuy? Matías Giraudi para Faraonce Diario. En esta década dorada, por así que se le dijeron a Tigres, se habló mucho de los títulos, pero también era una cuenta pendiente y lo dijo la propia directiva, darle un poco más de lugar a la cantera. Ahora, como canterano, ¿qué sentís de que ahora podés tener minutos, por ejemplo, ya varios partidos de titular, pelear el puesto con un jugador como Javier Aquino? ¿Qué mensaje también le das a los chicos que vienen en un equipo que está plagado de figuras y por ahí ganar su lugar es un poco más complicado? Sí, yo creo que independientemente de lo que digan la gente, que si no sacan cantera y todo eso, creo que está en uno no trabajar, seguir trabajando independientemente de los momentos que vengan, de los jugadores que vengan, seguir trabajando, seguir dando tu 100%, y pues creo que es mi recomendación, siempre trabajar y estar a disposición del equipo más que nada. Javi. Javi. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Llegar a la primera división no es fácil, consolidarse también es complicado, y sobre todo en un plantel con tantas estrellas y con tantos extranjeros, supongo que tú estás viviendo el sueño y qué significa para ti el poder estar rodeado de grandes figuras y lo más importante, ocupar un lugar entre ellas, seguramente para Tigres, con lo que invierte, con la nómina que tiene, sería fácil tener a un jugador de experiencia y en cambio el cuerpo técnico aporta por ti, ¿no? ¿Cómo te sientes de ser parte de esto y de poder soñar en consolidarte en el equipo más importante del fútbol mexicano en los últimos años? Sí, no, claro, digo, me siento muy afortunado, muy bendecido por estar en este equipo tan grande, tan prestigiado, creo que tenemos jugadores de mucha jerarquía y la verdad es que estar en este equipo es un privilegio para mí, digo, como te digo, seguir trabajando, seguir luchando para las competencias que vengan y pues seguir mejorando más que nada. Última pregunta de ESPN. Gracias, Alex. ¿Cómo está, Héctor Tello de ESPN? Hablando un poquito también del rival, hoy Cruz Azul vive un buen momento con Martín Anselmi como entrenador y es el equipo que más balones recupera en cancha rival, presiona mucho la salida de Tigres. Ustedes se han mostrado bien a la defensiva en los últimos partidos, pero esperan un partido de mucho cuidado por Cruz Azul y si es más parámetro para Cruz Azul enfrentar a Tigres actualmente que para Tigres a Cruz Azul. Gracias. Sí, no, digo, la verdad es que pues vienen muy bien ellos, entonces creo que nosotros debemos de ir a plantear nuestro partido y dar nuestro mejor esfuerzo y creo que pues va a ser un lindo partido, ¿no? Porque pues también Cruz Azul viene muy bien y tiene muy buenos jugadores. Muchas gracias, señores. Gracias, Chuy. Gracias.